hola hola buenas tardes hoy es martes 14 de febrero dice el pelón que es el día de las hipocresías porque él ya no está enamorado por aquí va el pelón chis vamos en la pechocha ahora porque vamos para la casa va a continuar con sus labores el pelón que tiene pendientes allá vamos de novios porque hasta él no quiso venir y por lo tanto pues mi mamá se quedó con él entonces este pues eso es el reporte del día de hoy les iba a comentar que lo que vieron anteriormente por ahí grabé un pedacito antes del intro este el pelón como me ama este me iba a comprar un detallito en la florería pero como vieron estaba hasta el gorro pero mi pregunta es será que están enamorados o será que traen la conciencia cochina porque déjenme decirles que yo vi puros hombres formados ahí no sé no sé si por ahí había alguna mujer pero la mayoría que alcancé a ver eran hombres así que ustedes juzguen bueno pues entonces nos vemos ahí en el terreno allá vamos a andar bueno en la casa me dice carlos dijo mamá ya no digas terreno ya vi la casa y pues sí entonces este nos vemos allá en la casita ya estamos aquí en la casa ahorita les voy a mostrar lo que va a ser el pelón pues aquí vamos a estar un rato a ver qué tanto se avance el día de hoy ah pues hoy es martes descansó del pelón así que nos podemos ir más tarde no 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 ¡Gracias! 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 La ranura para meterla La tubería Ahorita les voy a mostrar Aquí anda excarbando Para Para meter desde aquí De aquí de De aquí Allá va a dar vuelta en aquella esquina Para lo del tinaco Aquí no estuvo muy complicado Lo que sí Era de que como que había caído Mezcle en la misma grava Y por eso se puso duro Aquí anda midiendo Para ver Si no le va a hacer falta tubo Aquí Hasta allá está la esquina Y va a dar vuelta Ahorita les muestro la otra parte Aquí está la esquina Y hacia allá Más o menos Ahí donde está el registro Ahí es donde va a subir la tubería ¿Verdad? Más o menos Más o menos ahí Donde está el registro Ese cuadrito que ven ahí Donde está parado Y el pelón ahí Por ahí más o menos Sube Por aquí Así va a quedar Ya para Para meter Les digo Para el tinaco Y para Más adelante Va a seguir Para otra llave Aquí va a cortar el pelón Ya para unir El otro tubo ¡Gracias! 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 Lo único ahí que ahorita va a dejar así aquí, porque está lo del registro y va a traer para perforarle, para pasarlo entre el bloc, el tubo. Ah, pues ahí está ya la preparación, miren para el, para lo del tinacoas, ¿verdad? Sí. Esa es. Es lo que dejaron para lo del tinaco. Entonces el pelón, todo ese tubo lo puso él hasta aquí. Hasta aquí va a llegar esta llave por el momento. ¿Por qué quedó así? No tiene teflón, para que no se tire el agua. Ah, ok. Pues así hasta aquí quedó. Y ahí, miren, si recuerdan, este, había mucha basura y escombra. Ahorita ya hay menos porque ya estuvo pasando el pelón para enfrente. La vamos a estar amontonando allá toda. Y pues vamos a ver si el señor va a venir por su madera. Ahí está la madera. Esta es la madera del señor. Y no para la leña. Y si no, pues para, para cuando estemos cociendo los frijoles en la hornilla. Ahí la vamos a tener. Y aquí está, pues, esa poquita de basura. Y así, aquí el, aquí sí quedó. Ya tratamos de, de emparejar un poquito. Ok, como que le falta, ¿verdad? Todavía le falta comprimir más y ya ver en dónde le va a hacer falta para echarle más tierra. Pero pues ya se avanzó. Aquí ya, ya enderezó el pelo en la llave. Nada más que dice que le falta aquí, este, teflón le llaman. Para que ajuste bien. Nada más que la dejó, queda chueca. O como se le dice, torcida, no sé. Este, porque le hace falta eso para ajustar. Pero dijo, grábala bien porque si no van a decir que me quedó chueca. Así que aquí, pues ya vamos a empezar a recoger. Como ven, ya, ya se ve un poquito más de avance. Vamos a checar aquí ya, la salida de agua, a ver cómo quedó. Está escurriendo de aquí, ¿no? ¿Se juzga? Está escurriendo de aquí, ¿no? Ábrele para que vean que ya sale agüita. Ah, y vamos a checar la otra también. Vamos a checar la otra. Ah, miren, ya como de otra vez mi juego de jardín. ¿Ya vieron? Se está tirando. Quedó abierta. Imagínate que nos vayamos y esté tirándose. A ver si se le sale. ¿Se está saliendo? Ah, pero le falta ahí. Entonces, nada más, tiene que dejar cerrar. Sí. Sí, a ver, ábrele otra vez. Así como está. A ver, si sale agua, nada más que hay que ajustarla bien. Ahí les estaba diciendo de mi juego de jardín. Por lo de la llave, ya no. Aquí ya lo acomodamos de nuevo. Es que ya no lo podemos tener ahí porque ya estamos estorbando ahorita. Ya que echan por lo menos este piso, ya lo vamos a poder poner de nuevo. Pero por lo pronto ahí va a quedar. O también allá. Nada más que allá da mucho el sol. Da mucho el sol más rápido. Allá va a rellenar ya la zanjita el pelón. Aquí está rellenando ya. Para que ya quede bien. Esta parte ya después va a venir para arreglarlo de allá detrás. Y poner bien la llave. Ya nos vamos. Ya se está haciendo noche. El pelón este. Dijo que me iba a invitar a comer. Por el 14 de febrero. Trae su conciencia cochina. De nada más. Ya. Ya. Yo. Yo. Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.